Perpetual, donde perduran los vínculos. La electa secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales con reproches a este respecto. Para hacer el descargo respecto de estos reproches, vamos a tomar contacto con el Presidente del Consejo del Bloque, del Consejo Oficialista que hacemos por Córdoba, Guillermo Natal y con Florencia. Los saludamos, Guillermo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Hola, Flor, ¿cómo están ustedes? Un gusto, como siempre. Bueno, usted se ha transformado en el vocero de la palabra oficial. No ha hablado nadie hasta ahora del Ejecutivo. ¿Tenemos que tomarlo como una señal de que no hay compromiso con esta cuestión? ¿O qué lectura tenemos que hacer, Guillermo? No, bueno, me parece que la lectura que corresponde es que el expediente está en tratamiento legislativo de hace más de un mes. Está para votarse en la sesión de hoy. Y entiendo que es en ese sentido que corresponde que desde el bloque demos las explicaciones que no sean requeridas. Bueno, entiendo que ha escuchado los dichos de Baiman esta mañana, que ampliaron incluso, dicen que no solo la especie de subestimación del clúster está relacionada con este tema, sino con otra contratación ligada a las multas digitales a través del Ente de Prevención Ciudadana. También escucharon a Jorgerina Fernández, dice que se está vaciando el área de informática de la propia municipalidad, no potenciándosela. ¿Cuáles son las respuestas, Guillermo? No, bueno, a ver, en primer lugar, lamento que lo sientan de esa manera, pero no es así bajo ningún punto de vista. Nuestro gobierno municipal ha dado claras muestras de trabajar en conjunto con el sector privado, y particularmente con quienes integran, con las empresas tecnológicas locales que integran el clúster en este punto de nuestra ciudad. A ver, desde la constitución y la construcción del polo tecnológico de Río Cuarto, lo que la verdad que va a ser sumamente importante, no solo para Río Cuarto, sino para toda la región sur de la provincia de Córdoba, hasta los distintos contratos, alrededor de 20 que unen a las distintas empresas de tecnología local con el Estado municipal. Algunos contratos que fueron producto de concurso de precios y otros incluso que fueron producto de contratación directa. Y no tenemos absolutamente ninguna duda acerca de la capacidad y de la necesidad, que de hecho, lo estamos haciendo, de colaborar y apoyar permanentemente en pos de conseguir el crecimiento de las empresas privadas, en este caso particular, las relacionadas con la tecnología. Y en cuanto al personal del área municipal de informática, obviamente que también tenemos en claro la capacidad y las ganas de trabajar que todo el personal del área ha tenido, que de hecho, lo vienen haciendo particularmente desde el inicio de la gestión llamosa en el armado de diversos sistemas, el mantenimiento y la modernización permanente del Estado municipal. Aquí lo que ocurre, y esto tiene que ver con la decisión de contratar de manera directa a esta empresa, es por el hecho de que se trata de una empresa que ya viene trabajando en los software de administración, que tiene un software creado específicamente para este efecto, pero además es una empresa que ha demostrado absolutamente la eficiencia y la eficacia en el manejo de los sistemas en los distintos lugares donde está prestando el servicio. Muchos municipios... Guillermo, perdón. ¿Y por qué creen que no puede haber otra que haga lo mismo a menor precio, por ejemplo? Bueno, a ver, entiendo que desde el área de economía se han hecho oportunamente las consultas pertinentes y se ha llegado a la conclusión de que lo más acertado es contratar esta empresa, por lo que estaba empezando a mencionar recién, Guillermo, que tiene que ver con su probada capacidad y eficiencia en los lugares, no solo públicos, sino también empresas privadas, por ejemplo, UNO Industrial de Córdoba, la Federación Argentina de Arquitectura, Municipalidad de Villa Allende, Municipalidad de Unquillo, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, entre otros. Donde claramente se ha demostrado el buen funcionamiento y lo importante que es para la administración la utilización de este tipo de tecnologías. Guillermo, más allá de la construcción del polo tecnológico y demás, la gestión Lamosas, ¿qué ha trabajado en conjunto concretamente con alguna empresa del clúster? ¿Qué ejemplos puede mencionar? Bueno, reitero, hay alrededor de 20 contratos que unen a las empresas tecnológicas de nuestra ciudad con el Estado Municipal y que van desde la conectividad en diversos sectores de la ciudad, algunos proyectos que fueron resultado de la votación del presupuesto participativo, por ejemplo, que requerían conectividad en los barrios, bueno, y el trabajo en varios aspectos relacionados con la tecnología. Y la secretaria de los municipales, Jorgelina Fernández, se preguntaba, ¿cuál es el beneficio, entre comillas, que va a recibir la ciudadanía de Río Cuarto y también, digamos, el área municipal, si se contrata una empresa de afuera? Bueno, entre otras cosas, va a mejorar el manejo de los recursos humanos de la municipalidad. Lo que prevé este contrato es el trabajo inicial en cuatro módulos que tienen que ver con la gestión de proveedores, autogestión de proveedores, la gestión de los recursos humanos, en lo que ya sea recibo de sueldo, legajo, reporte de información, la gestión de multas o de faltas, en realidad, que tiene que ver con el tránsito, con la higiene, con el desmalezado, la construcción, la aplicación móvil para gestión de trámites y una plataforma de documentos y expedientes electrónicos que tiene que ver con la gestión de expedientes, con la puesta en marcha de la firma electrónica, la posibilidad de visualizar los expedientes por parte de cualquier ciudadano, en fin, son diversos aspectos que claramente van a mejorar la administración pública municipal y eso siempre redunda en un beneficio para el conjunto de la sociedad. Perdón, la última mía es algo que preguntaba Guillermo al comienzo y no es porque no nos resulten satisfactorias las respuestas de usted, que es el presidente del bloque, sino porque realmente nos gustaría ahondar en precisiones que, bueno, tienen algunos funcionarios específicos, en este caso, sobre todo el Ejecutivo, como el Subsecretario de Tecnología, por ejemplo, en términos de esos contratos específicamente, vamos a hablar más en profundidad sobre cada una de las cuestiones. ¿Por qué no hablan desde el Ejecutivo? Bueno, reitero, entiendo que hoy el expediente está en tratamiento en el Consejo Deliberante y es en este ámbito donde debe darse la discusión. Guillermo, dos cuestiones. Una, ¿no cree usted que para...? Usted formó parte de la administración del ingeniero Cantero, que propuso empresas mixtas, constituidas por capital privado, el Estado. El clúster tecnológico está proponiendo eso, que por qué, si no hay una urgencia de contratar este servicio de software, por qué no se constituye una empresa mixta, que lo que se haga quede para la municipalidad, porque el día que se termine con el contrato con la empresa de Eletore, se va a ir Eletore, y nos vamos a quedar en Pampa y la Vía sin ese software. No, pero no es... Sí. Perdón, Guillermo, perdón mi interrupción. Te dejo completar la pregunta. No, 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 no. Contésteme. Estoy acostumbrado a que me interrumpan las preguntas. No, perdón, perdón. No, no, no. No, le decía, ¿no cree que pensando en el futuro, y por usted haber participado en una gestión que promovió empresas mixtas, ¿no cree que sería una interesante solución antes que un contrato millonario con una empresa de afuera? No, bueno, a ver, en primer lugar, cuando termine el contrato, y en el caso de que la empresa deje de prestar servicio para el municipio de Río Cuarto, no es que se lleve todo, mucho va a quedar en el municipio de Río Cuarto, sobre todo la capacitación y el manejo de esos sistemas por parte del propio personal del área de informática de la municipalidad de Río Cuarto. Y reitero, no hay ninguna duda de que cualquier empresa local, o por lo menos muchas empresas locales, o hasta el área de informática del municipio, estaría en condiciones con tiempo, obviamente, porque tendríamos que arrancar prácticamente de cero, con tiempo, para el diseño del software que el Estado municipal o la gestión de Almosa se entiende que es momento de poner en marcha, bueno, en este momento, y valga la redundancia. En este sentido, le reitero el concepto, ¿cuál es la urgencia? ¿Por qué esa subordinada que acabo de incluir, con tiempo? ¿Por qué no con tiempo? Porque parecieron ser políticas contradictorias, promover un polo científico-tecnológico, por un lado, un edificio, pero en vez de darle el contenido impulsando el desarrollo científico y tecnológico, construyen el edificio, pero el contrato, el primero de importancia que tiene la municipalidad, se lo dan a una empresa de afuera. No, lo que pasa, Guillermo, que más allá de la letra de los propios contratos, lo cierto es que también la participación de estas empresas en la prestación del servicio va a permitir al municipio de Río Cuarto, por ejemplo, la certificación de normas internacionales, concretamente la ISO 9001, para distintas dependencias del municipio, y esto tiene que ver luego con la construcción de reportes de sustentabilidad a los fines de lograr la primera validación durante este ejercicio del año 2022, que tiene que ver con la adhesión del municipio de Río Cuarto, recordaba, Guillermo, al Pacto Global de Naciones Unidas, para que seamos certificados en el marco de los OES, y todo esto mejora, entre otras cosas, la calificación del municipio de Río Cuarto a la hora, por ejemplo, de conseguir créditos, ¿no? O sea, digamos, la modernización del Estado tiene que ver, y reitero, yo tengo la expectativa y la certeza de en qué poco tiempo vamos a empezar a conocer los resultados positivos para el municipio a partir de la puesta en marcha de estos sistemas por parte de esta prestataria. Y la última pregunta, ética, si se quiere, ¿no hace ruido, mucho ruido, que un exministro de Economía de la provincia durante las gestiones de la SOTA y Schiaretti haga una empresa y él preste el servicio para un escenario en el que él estuvo formateando la lógica de administración de ese escenario y que ahora lo preste al municipio y que ahora lo contrate la Municipalidad de Río Cuarto? A mí, en lo personal, me hace muchísimo ruido. ¿Usted no, Guillermo? No, por supuesto que respeto tu opinión y tu punto de vista, Guillermo, pero me parece que hay un tema de tener en cuenta, digamos, el contador de Letore ha sido fundamental en la modernización del Estado de la mano del gobernador José Manuel de la Sota, que todos conocemos los beneficios que ha traído a la ciudadanía de la provincia toda, con lo cual me parece que si hay alguien que precisamente puede ofrecer estos servicios, seguramente, bueno, como decía al principio de la entrevista, han sido absolutamente probados en cuanto a eficiencia y eficacia, precisamente el contador de Letore. Guillermo, ante lo que usted menciona de los 20 contratos del municipio con el clúster, justamente nos escriben desde el clúster y dicen que no hay ningún contrato, que hubo dos con Emos, que las empresas instalaron equipamiento y nunca se cobraron y se cayeron, hasta costó recuperar el equipamiento instalado, y dice que, bueno, que los muestren a los contratos, que ellos también, digamos, quisieran ver eso, los desconocen. Asistemos a la fuente del interlocutor, porque si no... Sí, David Weissman, que habló con nosotros hoy a la mañana, ¿eso se podría hacer público, no sé, entre hoy y mañana, acceder a esa información de los 20 contratos con el clúster? Supongo que sí. La verdad es que lo que yo tengo entendido es que hay contratos, hubo contratos, obviamente algunos que comenzaron y ya finalizaron, particularmente lo que tiene que ver con la Emos, entiendo que está relacionado, entre otros, con la instalación de sensores en las cañerías, bueno, a los fines de evitar... Usted dice entonces, Guillermo, que la gente del clúster nos está mintiendo, usted dice que la gente del clúster nos está mintiendo. No, 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 no digo eso, al contrario, he dicho que lo que yo tengo entendido es eso, Guillermo, es lo que yo tengo entendido. Pero bueno, sí, seguramente... ¿No hay o no hay contratos? Acá no hay mucha cuestión para debatir. Usted dice que hay 20 contratos y el clúster dice que no hay contratos. Bueno, yo lo que tengo entendido es que alrededor de 20 contratos seguramente algunos ya comenzaron y otros han finalizado, pero bueno, reitero, es lo que yo tengo entendido. Está bien, por eso digo, la única manera como de saldar una palabra contra la otra es con la documentación, por eso. Sí, claro, estamos de acuerdo. Guillermo, muchísimas gracias. Entiendo que no hay ningún anuncio de que se postergue el debate de aprobación en el Parlamento, ¿se va a aprobar si o si hoy? Sí, así es, Guillermo. Ya se han cumplido los plazos parlamentarios ordinarios y en la sesión de tablas que comenzará en algunos minutos van a ser tratados ambos expedientes. Muchísimas gracias por este contacto, Guillermo, muy amable. Muchas gracias, un gusto como siempre. Igualmente, la palabra de Guillermo Natalia, el presidente del bloque del concejal de Hacemos por Córdoba, solicitaron, no a un derecho a réplica, sino a escuchar la otra voz después de haber escuchado esta mañana a David Baiman y a Jorgelina Fernández cuestionando esta acción. Digamos que no ha sido la oposición, porque acá se podría señalar como partidaria la intención del reproche. Aquí está la gente del gremio, las nuevas autoridades del gremio y los propios interesados de la posibilidad de desarrollarlo en la ciudad de Río Cuarto. Le pedí a Florencia que citar esta cuestión porque lo que nos están informando es la misma gente del clúster. Respecto a no hay 20 contratos, bueno, hay una verdad irrefutable en el sentido que por más que yo le diga una cosa y Florencia diga otra, o están o no están los contratos. Es muy simple de contrastar, hay documentación o no hay documentación.